Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende En nuestro amor, ese increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así, así es Y es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle